¿Viste que te dije verdad? Que la cacerola, ahí quedó todo. No, el problema es las alitas como venían, venían todas despolvoreadas y no hicieron las dos. Bien, ahí están, así venían los pedacitos. No, si estaban dos bolsas. No son las dos, son las dos niñas, yo las hice. La Carolina, la Carolina todas se las comió. No, son los pedacitos así venían. Qué barbaridad Carolina, nos han hecho. Es que ahí quedó todo, mira. Escafado. Bueno, y queso no hay, no hay queso, no hay queso. Échale, échale. No hay queso, que yo no puedo... Es que tenemos que echar más agua. No, pero quedó licuado, no. Hay que poner la cuchara. Es que Carolina, una cuchara más. No hace. Vamos, Guatemala. Vamos, Guatemala. Ando a dos, no lo has visto. No, no sé. A mí no tiene ni una sola helada. Que nos venda una. Si tiene una sola helada. Anda a ver, que me la venda. Es que esas helitas están bien chiquitas. Es que así venían los pedacitos, ¿verdad? Que así me acostó. Pero acá no me gusta. Se despellejaron. Vamos, Guatemala. Bueno, como pueden ver, Carolina Granados se va a tener que bañar. Mira, no me enfoqué, porque vergüenza me da. Carolina, andas un gran chico, este lodo. A sentir. Toda chuca, andame. ¿Vos qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Quiero ver el radio? ¿Quiero verte? No, no. ¿Quiero verte? ¿La Daliana de los dos? Yo sí, hasta tierra. Sí, pero es que vos así te... Llevemoslo. 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 ¿Vasos no tenemos? Se va a ir de niña, por favor. Se va a ir de niña. Toma ya, mamá. Vamos, Guatemala. Vamos, Guatemala. Vamos, Guatemala. No te hagas. Bueno, entonces... Nos vamos. Nos vamos, ¿o qué? Vamos, ¿o qué? Vamos a poner al mismo. Nos vamos. Se pelean en todas estas muchachitas. No se les pasa nada. Vamos. Entonces... Llevemosnos de poquito y hay que comprar otra. ¿Dónde está? ¿Lo vas? Mira, esta niña está cansando con su... Tengo anda hambre. ¿Cuándo hambre? Soporta, panzón. A mí está la hambre, me voy ya. A ver, cierro en la puerta. No hubiera alcanzado si Chan no hubiera estado aquí. Esta Carolina. No sean turbias. Con el pobre bicho. Ay, yo no, ay, me vení. Voy a enfocar yo ahí. Espérate, voy a ir así. Traemela, pues. Ahí está el calzón de la Carolina. Carolina, ahí están tus calzones. No. No, no. ¿Cuánto valen las sodas? ¿Cuánto vale? Están baratas. Están baratas. Sí. ¿Cómo las están? Al nombre del loro, por favor. ¿Ah? Allí están los dedos. Esa toda al nombre del loro. Al nombre del loro. Todo al nombre del loro. Pase para allá, pues allá está una pose. ¿Qué? 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 Trae el paso, pues. No, 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 pues. Trae el paso. Trae el paso. Trae el paso. La Carolina Jolo gritando. Yo cuando tenga... Tiene tortilla. yo cuando tengo yo cuando tengo un mi hijo lo menos del pelo nos vamos a agarrar porque yo soy bien te no me van a obedecer depende que tenía 15 días de nacido mi sobrino yo lo pide por dos años ahorita ya tiene 10 años yo le voy a pegar por tal cosa quiere chile o minuta yo cuide una un año y hoy es puro te tuntes yo ando como que estoy de un mes niña a boletos mix a la radio lo que le importan las tortillas si la verdad no le veo almorralito y nunca se lo apete no trajeron vaso bien eso hay que lavarlo no erica póngalo por ahí aprovecho estoy empezando lo voy de cuánto quedó el otro video bueno nos coman ahorita y después lo terminamos ya cuando vamos a meter a la carolina en río porque la carolina no se baña esa muchachita es puro de esos bichitos que no les gusta bañarse te voy a explicar eso es enjuagar ayer los ocupamos como loro no tiene vaso que barbaridad esperate esperate yo les dije tienen vaso si pero no se los trae no hay problema si esto sirve aquí todos reciclamos 4x4 somos nosotros porque no sabían como pueden ver las muchachas no tenían hambre es que nosotros solo comíamos pasamos entonces ya como que las horas de comida no son mucho ese sobra ok dale guatemala pon el teléfono carolina y porque lloras vos ella se siente dañada allá ponelo allí ven esa chiquita no queda hija en la punta de esa piedra no queda ya van a ver que no tal vez se cae el teléfono y me lo quieren cobrar mira el vaso salimos todos no bonitos los ellos bien felices salen las carolines mira chanita mira chanita chanita que le vaya bien gracias vaya con dios solo con ella amén no te lo vas a reclamando los hinchadores no se den así denme tortilla pues dijo a la radio el morralito y empezó la gozadera Miami me lo confirmó y que siga la bichuela la bichuela ay como dije seguís cantándolo niña traumada me tenés a mi también con las canciones carolines carolines salimos bien carolines carruco pop quien más está aquí no hombre yo la mitad salgo allí yo ni piensen que allí me voy a poner de ladito yo me la voy a poner enfrente y usted en oración esta hija ah de veras uno tiene que hacer una oración para los herados alimentos pero dios dios nos ha de perdonar yo en silencio la hago con mi conciencia bien tranquila yo también la garonina cabal hay un teléfono hay un teléfono hay un teléfono provecho hay un teléfono provecho hay un teléfono gracias 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 que barbaridad ay gracias señor por los sagrados alimentos que nos vamos a dar la que me voltee a ver ay mi teléfono jajaja lo bueno es que aquí no hay no 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 yo no entiendo como la radio donde es la radio y la radio no pueden comer sin sal que barbaridad porque necesita sal sabes que la sal es malísima yo se pero yo poquito como ajá ya en el plato ya no sabes ja eso es malo raro no siento nada yo puedo dar una enfermedad no lo parece ya me le echaron el plato me estas asignando todo yo ya dijeron porque voy echando Chánito no pudo estar acá en el último video que estamos grabando porque tenía una emergencia. No, hijo de ti. Bien. Las motos ya llevan a entrar en el servicio. Ah, pues sí. ¿Pero eso pagó viajes? Sí. Tiene plata. A los caballos. Yo creo que se van a aburrir los suscriptores de tanto de los comer. La verdad sí. Pero bueno, pausar el video ahorita y después continuamos. La pausa. La pausa. Nadie quiere moverlo. Yo tengo que pasar encima de ustedes. Yo también. Pásame, no te hagas problema. Si me miraba yo todavía. Yo me iba a poner hasta por allá para no mirar. Tienes que llegar al tren o no te hagas enferma. No hombre, es que voy a llegar. Claro, se los ha vuelto a enfermar. Sí. La comida le hizo daño. Yo creo que le dio corre que te alcanza. Es mejor que Chalva le está pasando. Solo come y para el baño ya. No, estos frijoles. No, estos frijoles. Yo creo que estos frijoles que la gente nos regaló están vencidos. A mí un gran dolor de timba me dio. A mis frijoles no les andes echando la culpa. Frijoles vienen exportados desde Guatemala. Imagínate, parece siempre ensalpador con razón también. Sí. Llevámonos la basura mucho. Ahí la dejé yo. Bueno, después vamos a bañar a la Dalia y a la Carolina porque nos han bañado. Exacto. Que viva, que viva, Cristina. Mira el agua que viene de los dientes. Me queda un frijol probado. Carolina. Está lento, se lo teo. Carolina. Caro. ¿Por qué has dejado esto aquí? Esto es tuyo. Deje de andarle revisando los frijoles a la Carolina. Allí nos vamos a bañar. Porque acá fue donde nos gustó la vida. Tranquila. Que mi ilusión. Ahí la vamos a echar. Es que ya la ponemos a bañar. La Carolina está diciendo. Ajá, ahí dejó que ahí lo tiráramos. Ahí va a hacer limpieza. Yo tengo dos motos aquí. Me dan a toda la Carolina. Que viva, que viva, Cristo. 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 Y también es del coro, así como la mira. Jajajajajajajaj. ¿Qué pasó? Querrita. Ya te vas, pues. Ya me vas. fue trabada la dejaste no es que no quería botarle la moto pues no botaste la moto que te lleve la Erika que ella se puede dejar ay no hija y por no botarle la moto a Erika me ando yo dañando mi pie es que anda jugando hombre carolina jala esta para que juguemos no va a ser que me salga hay un chiro si me queda cabana esta moto pero por poquito ya alcanza la moto no es mucho ahí está Erika se va a lograr en una gran que viva que viva vámonos para allá ella anda a diarrea la carolina peligrosa esa no tiene Johnny no puede manejar no si tal vez me lo voy a estrellar y me sale más tarde y como va a regresar si son malandras esta llena ya me quedan a mi ey son tuyas Dios me quedan quizás ya poquito mamá belleza se va a tirar de cabeza de Japota oh Erika me la llevo para la casa y cuando suba al en vivo ahí está es que yo es inteligente ah a pie me va a tocar venirme a tu pata para el tren que me manchó esta camisa bichos que groseras ustedes bueno que ya la tengo que ir a dejar a usted todavía si ya me mojo ahorita y me voy a dejar a la llama y voy a venir con este primero y la que no me ha salido ya esta camisa me va a bañar va a ir a cerrar ah jaja espérate Erika oíla espérate Erika la jabalina sentada lava si pipip eso es pura huevonencia mira niña es que yo aquí no me gusta sentada lava mira mira una mujer mira espérate una mujer hecha a machete tiene que lavar así mira aunque sea espérate es pelón de gallo mira usa la inteligencia es que yo si no la hago bien usa la inteligencia y mira es una gran bachillerato mira y yo que tiene que ver en la escuela no me es en la escuela mira escúchame mira como yo voy a estar en este estilo descolumnándome en este estilo como voy a estar yo de culumbrón ahí pudiendo estar bien cómoda tendiendo con tus años es que no hay es que no hay por gusto son las canas ok ok en tres veces me frillo medio ya la carolina es un bichito chiquito con manchuca cuidado me brilla la carolina le salió y ya está el brasil está aquí grabando no tener pena niña no estoy lavando mi camisa y no voy a traer un montón de ropa para que me la lave está bien y yo imagino que no te esnudar no te esnudar no te esnudar Juanita no me ente cuando nos va a sentir y se estamos bañando cuento el ruido porque de bañarse pelada yo les no me da nada con pura pelota se puede bañarse que no se puede perder nada ay te ocaso mirar a la Erika pescando dale Lili tirate dale no hay nada a mi me gusta agarrar chaval si de allí va a el costado tirate bajo de agua abajo de agua no voy Usted no se va a bañar Esta rabia, usted es una gran chica Yo ya me voy a bañar No les hagan caso a ustedes La Carolina si se baña La Carolina si se baña Ah no, esas calofríos Son porque el tenés Ya va a salir flotando Erika Ya va a andar flotando un voladito por ahí Me voy a contar una historia Me voy a dormir Cuando yo iba a Ahí nos agarran de espalda Iba a mire al sexto grado Estaba un dicho Estaba enamorado de mi Me mandaba carna Pero a mi me caía mal Yo le había puesto sapo Porque me caía mal Y yo una vez Y una vez el bicho andaba enfermo Quizás andaba a diarrea No, y estábamos en clase Y él se cago Y cuando él se levantó Esperate, pausalo Porque yo tengo mucho tiempo Porque la verdad Yo ando como Tengo tres coñales Se le cajeron las alojas Andaban grandes coñales Dale Carolina Seguí contando Seguí, vamos, seguí El bicho se cago Cuando él se levantó Cuando él se levantó Iban los chinguetes De volar Como que era pato Y todos se le quedaron viendo Pero nadie le dijo nada Porque puta Que vergüenza ¿Me entienden? Tal vez él no sintió A la hora que se hizo Cuando el bicho quizás Había cuenta El bicho se fue Pasó dos meses Y no iba a la escuela A los dos meses Vino los profesores A decirles que llegara Que no sé qué A los dos meses A toditos nos tenían Bien amenazados Que no fueran A hacerle burlo A los muchachos Yo solo lo vi Y yo me soqué a chitar Pero me castigaron Y me atacan a mí De burlistas Si eso ya es de familia Pero son familia Ustedes Nosotros somos familia Yo creo que Está comiendo debilidades Yo creo que Le va a pasar Como la del muchacho A la Carolina Pero aquí va a ser diferente Porque Nosotros si te vamos a hacer burla Nosotros no te vamos a dejar así Si me jantes burlistas Yo me voy a dejar De perder ustedes Porque la cara Me voy a dejar Verde Cuando ya se intase Vas a ir corriendo A lo que hubo la carrera Vamos a oírlo echar por allá Amor y Pati ¿Por qué? Está cabrera La loca Está graciosa Bueno El oro Desgraciado Nos abandonó Así que Lo despedimos Ya del canal Ya no lo van a volver a ver Ella anda mala Creo que los frijoles Le hicieron daño Cuando ella Cuando ella anda Sosteniendo Montón de cosas Ella se pone así Anda mala De la versícula Y ese frijol Que vos nos dices Creo que No es el frijol Son las alitas Yo sentí fea Las alitas Le vas a decir A mamita Esperanza Que me devuelvan Los nueve dólares Que devuélvan Los robados Esas alitas No servían Ese voto Es nulo Bueno Chano nos abandonó También Chano Está despedido Todos nos están abandonando Hemos quedado solitas De veras Teníamos un plan Para defendernos De todo Teníamos planes De salir a otro lado Pero Pero Chano Y vamos a ir a mostrarle Un lugar Pero eso va a ser En otro video Porque Como Chano Sí Yo me llevaba Cinco Pues si cinco No puede manejar Saltarín Mira como anda Yo creo que yo le voy a tener fe Tras que todavía No me he puesto Placa No me va a tocar Los de oro Poneste Los de oro Pinocho Pues esta Esta australiana De que país Viene Es peruana Antes de ir Se va a ver Si gana Una sucorina La Carolina Corita la gente Que viene Un vicio De maquinas Que le pongo Yo no sé Cómo Yo qué culpa Y cada quien Hasta ella Ayer Ayer venía yo A jugar Antes de irme A entrenar Como toda ciudadana Yo de salvador Creen que me dejó jugar Pasó Todita las dos horas Que estuve No No estuve dos horas Una hora Sube ahí Todita la hora Que le pasé ahí No se despegó De la maquina Solo me huyó Y se fue ella Unos grandes Recuerdos De dos De la cara Yo no ando Bueno La cabeza Es así pero en la cara No Saludos para todos Mi bella gente Mándale saludos A todos Saludos Saludos para los Saludos para James Ramirez Saludos para No te abrazas Así que vas a emocionar No me diste Relajándome Mi gesto está mal Que feo Tu relajamiento Yo no Yo no Ella hace yoga Si ustedes no han visto La Carolina Cuando uno pasa De aquí a allá Le van haciendo así Estirando Cuando uno pasa En la calle Carolina Aquí está tendida en la rampa Eso digo yo ¿Cuál es seña? Digo ¿Qué seña es? Oye pues Cuando uno pasa En la calle Carolina Puro medio día Aquí está tendida en la rampa Tomando el sol Pura Pura de esas gaviotas Así Lo que pasa es que Es mucho calor Ahí va tu chuga Karo Karo Ahí va Tu amor Por eso Esta Carolina Ella no respeta Carolina piensa Te abrameamos Es que ella piensa Que es igual Al de los dientes De oro Los confunde Los confunde La idea Quiere poner De oro También Dice Que la van a pelear A la pita Ya que se desplastan Quedan unos dientes Solo así La peleen No digamos Sí Ella con su ¿Qué? ¿Te imaginas con tus dientes De oro Le van a caer rendidas Rendidas Los pies Le van a caer Vos solo humillaciones Me andas haciendo Solo chistando Allí vean gente La humildad de uno Que uno Tus lentes No Y los lentes Me los cogen Te falta unos dientes Bueno Y a esa Ya le pasa Van a decir Que vos lo chistando Van a dejar Ayote Comido Solo yo Te paso comiendo Dijo mi cuñada Bueno muchachas Este ha sido un video De la divilidad De Carolina Esos son los efectos Que le agarra a la Carolina Cuando lo termina de comer Cuando comen No hay borras en el video Y el bicho El bicho Cuando mira este video Acordando de su anécdota Que la Carolina Granada Tienen que comprar una granera de maíz de 16 para el año Si es el que acompaña Y con Carolina Ya la cagué a borrar ese video Y a mi me dice borrar el video Ahí usted va a cortar En paz cansemos todos Porque aquí todos los vamos a ir Pasado Bueno saludos Saluditos para todos Dios me lo bendiga Saludos Adiós Adiós Adiós